Hola, mi nombre es Caterin Barón, soy estudiante de Licenciatura en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá, Colombia y actualmente estoy realizando mi proceso de movilidad académica aquí en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana. Bueno, mi experiencia aquí en la Universidad Michoacana ha sido como toda una experiencia a nivel personal y a nivel académico, creo que la experiencia de movilidad académica te permite fortalecer tu independencia, te permite adquirir nuevos conocimientos y conocer a diferentes personas en torno a la investigación, pues que es el campo científico que yo trabajo y también pues que ayuda con la divulgación científica y pues en general como va a fortalecer los diferentes conocimientos en los diferentes ámbitos y no solo pues a nivel personal sino también establecer contactos para que digamos podamos generar una red en investigación en Latinoamérica más fuerte desde los diferentes campos de investigación, entonces por ejemplo yo en la Universidad Distrital, en mi universidad de origen, es el lidero, un semillero de investigación y aquí pues en la Universidad Michoacana he tenido la oportunidad de hablar con diferentes profesores también con el profesor Gerardo que pertenece a la hipnología porque pues es el semillero que pertenece con la Universidad Distrital es de la hipnología y ecología y ambiente y pues para establecer charlas, para poder ir por ejemplo al Instituto del INIRENA y conocer el trabajo que ellos están realizando a nivel de la hipnología, de humedales, de herpetología, entonces creo que es una oportunidad que te permite ampliar tus conocimientos científicos pero también te permite volverte más independiente y también mejorar la comunicación, creo que con la crisis climática actual es muy importante como fortalecer esos diferentes lazos. En la Universidad Michoacana también es algo que te da un ambiente muy familiar por parte de acompañamiento de las personas encargadas de movilidad, por parte de Karen, entonces la verdad es toda una experiencia desde que llegas pues al país y que te permite crecer y te permite ver otras perspectivas del mundo lo cual pues también es muy importante, entonces es una invitación para que las personas de la Universidad Distrital realicen su proceso de movilidad académica, amplíen su conocimiento en la carrera, conozcan otras perspectivas a nivel profesional, a nivel personal y también pues para que las personas de la Universidad Michoacana pues también se vayan a Colombia, conozcan la Universidad Distrital, lo que realizamos allá para pues también trabajar como a nivel de México y Colombia pues en general también a nivel interdisciplinar aquí pues la Universidad Michoacana es como que también da un ambiente muy familiar, entonces es como una experiencia a la cual los invitamos.